¡Suscríbete al canal! Realmente nunca te preparas para compartir tu vida, o tus mañanas, hasta que alguien de cuatro patitas cubierto de pelo conquista tu corazón. Y es que rompe todo esquema, ya no estás sola nunca más, y eso en parte es bueno. No hay lugar a donde corras que no te acompañe, de arriba hacia abajo, de aquí para allá, esas patitas cortas te siguen a todos lados. Y de pronto, las cosas sencillas y simples cobran un nuevo sentido. De repente todo se ve más bonito, y se siente más fresco. De repente te encuentras bailando, o contemplando el cielo, acompañado de alguien quien no sabes con claridad si ve colores. La casa nunca vuelve a ser la misma, no vuelves a mirar tus series con la misma intensidad, sin imaginar el cereal por el cual estabas aburrido de comer todas las mañanas, vuelve a saber delicioso. Esas tareas del hogar siguen siendo fastidiosas, sin embargo, la espera es menor, porque hay alguien que aguarda a que termines. Todo ya es compartido, tus desvelos, tus alegrías, tus tristezas, absolutamente todo. Tu vida se transforma de mañana y noche, porque aprendes a compartir tu corazón. Sin embargo, en algún punto, por el universo o por el destino, esto termina. Y duele, por supuesto que lo hace, pero aún dentro del dolor, has encontrado la manera de seguir amando. Y con eso en mente, solo queda preguntar, ¿y ahora, a quién? ¡Gracias!